¿Cuál es el mejor queso amarillo en México para darle más sabor a tus sándwiches? Según la Profeco. Para determinar cuál es el mejor queso amarillo que puedes usar para darle más sabor a esos sándwiches y hamburguesas, la Profeco analizó 39 marcas de queso tipo americano y sus imitaciones para determinar la calidad de los productos. En la prueba, se verificó que las muestras estuvieran debidamente etiquetadas, que declararan su contenido mínimo de grasa y proteína, así como el máximo de humedad, que incluyeran el contenido neto, tabla nutrimental, entre otros factores importantes. El queso amarillo Lala es el mejor, ya que en los resultados demostró tener la información completa para el consumidor. El uso de grasa butírica, el valor nutricional adecuado a los estándares. Además del Lala, de los 39 quesos analizados, los mejores son los siguientes. Great Value, Single Scraft y Caperucita. Los quesos amarillos se consiguen tras moler y fundir quesos maduros, como los Gouda o Cheddar, aparte de la adición de sodio, sales fundetes, aditivos y leche o algunos de sus componentes. Mientras que las imitaciones están compuestas por ingredientes como agua, almidón, grasas vegetales, caseinatos y sales fundentes, entre otros aditivos. Debido a la presencia de grasas diferentes a la butírica, que es propia de la leche, las imitaciones no pueden ser consideradas como queso auténtico, además de que son nocivos para la salud debido a la gran presencia de grasas trans y saturadas que tienen.